A mi gente de Clemencia que dice Ando borracho bastante rompe mi La calestera que ya quiero dormir Ando borracho mi amor saca la estera Porque con ella pasó la borrachera Y que tú me sacas la estera Que tú me entiendes la estera Que tú me sacas la estera Que tú me entiendes la estera Ando borracho bastante rompe mi La calestera que ya quiero dormir Ando borracho mi amor saca la estera Que con ella pasó la borrachera Y que tú me sacas la estera Que tú me entiendes la estera Y que tú me sacas la estera Y yo quiero que Clemencia me saque las camisas Los pañuelos, los sombreros Los globitos, el poncho, la gorra La media, el brasier, la panty, el tapabocas Lo que quiera Y todo el mundo arriba Y todo el mundo arriba Y todo el mundo arriba Porque le voy a regalar el pase El de la sabrozura de Gó Y todo el mundo arriba Arriba, y todo es puta rima, y todo es puta rima. Arriba, arriba, ee, 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 ee. ¡Oye Lucho, sierra! ¡Ay! 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 El negrito del suí. Métale pues, méteme, méteme el sabor Métame el sabor ¿De dónde la saqué? ¿De dónde la encontré? Que llegó la patineta, pero que no cabe Muy locada Rosa Es una hotel Es una no take Real Imagina Muy locada Te es tu lucha Buckle Rosa Es una melquina Es unaوي Es una figura una joya Presenta toda la emoción Tiene poder en su mirada Oración ext aired El juez me ese va a ap encontra Ne mire gingil Un besito, que dice la frase directa Ella tiene chupa chupa Ella tiene alada Y eso me queda malo Y la loca a mi me gusta Y nuevamente todo el mundo con la mano arriba Se va la patineta, loca Loca, loca, vente, loca Y ella me queda la gorota Loca, belleza, rosa Cuando me queda la boca Se va la patineta Se va la patineta Clevencia, ¿sabes quién estuvo aquí? Rafa, hombre, la evolución en lo magnífico Los quiero mucho, mi gente, que Dios me los bendiga Chao